Bueno, estuvo linda, muchos corredores, el día estuvo espectacular, así que estuvo lindo, todos se fueron contentos, hubo participación de corredores de muchos lugares, a pesar de que había un par de carreras en otros lugares más importantes, así que se convocó bastante corredor. ¿Cuántos fueron en total? 46 corredores, vinieron de Caleta Olivia, Bariloche, Cholila, Esquel, de acá de Cerro Radal, de Bolsón, bueno, había de toda la comarca. Sí, de Maitén también había, así que había de todos lados. ¿Esto fue ayer domingo a qué hora? Y se largó a las 13 horas, en calle Riodavia, atrás del Club Andino, se largó en punto, se tardó una hora 29 el ganador, hizo un muy buen tiempo, hizo una buena diferencia también a los dos chicos que venían atrás de él, y bueno, después por ahí pueden hablar con él, que es un... ¿Quiénes fueron los ganadores? La ganó Marco del Agua en caballeros, y bueno, y Lorena Fernández en damas. Y después en categoría Máster A ganó Marco Saga, en la Máster C la ganó Gustavo León de Bariloche, en promocionales la ganó un chico de acá, Damián Inalés, y en categoría Máster... ...en la B, bueno, la ganó Marco del Agua, en la Libre la ganó Buencelado Adrión, de acá también, y bueno, hubo un poquito de todo, ¿no? Esta carrera más que nada la hicimos para que los chicos que iban a Río Pinto tengan una carrera antes de viajar, para que tengan kilómetros sumados a las piernas y lleguen bien a Río Pinto, y convocó a la mayoría de corredores que van a participar la otra fin de semana en Río Pinto, en Córdoba. ¿Cuántos kilómetros recorrieron en esta oportunidad? Más o menos 47 kilómetros. Era un poquito más largo en un principio, después por una cuestión de seguridad se modificó el circuito, porque íbamos a agarrar por Avenida San Martín hasta el paraje Entre Ríos, y como había mucha gente dando vuelta en auto ayer, decidimos cambiar el circuito y hacerlo más seguro para el corredor. Bien, así que largaron desde el centro, ¿y por dónde comenzaron? Hicimos la subida de Greda, en Loma del Medio, se bajó hasta el azul, hasta la altura de Huarton, en Mayín, ahí se agarró el camino del circuito, vamos doblando a la derecha, y nos fuimos hasta el destacamiento de la policía en Pampa de Mayín, y ahí se subió el Saturnino, el Cerro Saturnino, el que está donde están las antenas, y se hizo un camino ahí, vecinal, y se volvió al circuito de Mayín, y terminó por el circuito, bajando a la rotonda de Mayín, y terminando en la cervecería del Bolsón, en la que está en el camping. Bien, así que fue bien agreste. Sí, para los chicos que no estaban acostumbrados a la subida, bueno, le costó un montón, y bueno, y para los de acá que entrenan acá, así que les gustó a todos.